Música Bueno, yo estoy en la tocha y os preguntaréis, ¿este dónde está? ¿En un cubículo? No, estoy en el baño, que no en el baño, la tocha desde hace mucho tiempo Pues son de pago, así que si vais a ir con un poco de prisa, o tenéis un poco de prisa Llevar siempre el cambio porque os hará falta Esto de ir al baño en un váter de pago es mola, porque aparte de ser automático todo Pues pasar al baño con chill out Música Música Estoy currando gratis para David, grabando su videoblog ¿En qué? Me hace currar gratis en su videoblog Me da la cámara, me da la clava Es lo que tiene dejarse la GoPro por ahí ¿Foto? Un cuarto de negro que tiene mucho y tal Y en el medio, como hay todos los medios, pues no tiene Esto no es liberal, ¿vale? Pero bueno, esto, tampoco es complicado Con las luces de las bombillas normales Bueno, ya hemos terminado el curso Ha ido muy bien, ¿vale? Yo creo que ha quedado todo, yo creo, eh Está todo, que nos ha quedado todo más o menos bien claro Y me ha sorprendido porque las fotos que han estado haciendo Estaban todas cojonudas de exposición Y la verdad es que no me esperaba ver algo así Me esperaba ver cosas que estuvieran mucho peor, la verdad Pero bueno, es gratificante Ver que lo han pillado y agradecerles a todos Que igual, a alguno o más de uno Igual está viendo esto Pues que hayan venido Y espero que les sirva a todos mucho Lo que han visto hoy Lo que han aprendido hoy Si lo han aprendido Estoy en Atocha Hemos hecho al final el curso en Atocha Porque está, no diluviando Pero está viviendo mucho Madrid Y me paso últimamente Aquí la vida Así que a ver si me voy para la casa otra vez Hasta Torrejón Y allí coger el coche Que últimamente hago esto todos los días Me voy a tener que sacar el abono No Hay arquitectura que va muy justa Pero que muy justa, eh Bueno, esta parte es más alta Pero hay una parte allá atrás Que se pasa así A esto Así que vamos a casa Y vamos a comer Que son las 4 de la tarde Y me está esperando Y sirve para comer Aquí tenemos el coche A comer Bueno, ayer Dormimos poco Y Hoy había que madrugar Hemos hecho curso Como lo habéis visto antes Y he dormido 3 horas de siesta He levantado a las 8 Aunque ya son las 9 Y pues llevo una hora aquí Haciendo cosas Estoy preparando Estoy hablando con Dani Pérez Para subir el vídeo de creativa Y ahora voy a montar el vídeo El día 15 Que es el día del partido De Madrid Contra el City Del miércoles Así que estamos montando El miércoles Y estamos a domingo Cuatro días La idea era tener un día De retardo Pero al final Van cuatro días Y es que no da tiempo No da tiempo más Así que Mañana no creo que grabe Vlog Porque necesito Descansar Necesito parar un poco Que Que estoy Estoy roto Así que Las garras De la horda El hombre que sabía Del armario Me da mucha gusto Cuando lo metes Eh, ahí había algo ¿En serio me puedo meter Debajo de la cama? Bueno, debajo de la cama En plan de Ay, que no ven a los monstruos No me gusta esto Si te puedes conter En tantos sitios Ya Uy Y ahí que había Va a tomar Porque te toca Ah, que todavía estoy vivo Tócate los cojones Pues han metido en la casa Me están disparando Sí No, no, pero ¿Pasa que lo han muerto Disparan ahora? ¿Cómo va el tema? No lo sé Qué mal rollito, eh Bueno Hasta aquí el día de hoy ¿Vale? Ya sabéis Aquí debajo Os podéis suscribir Y dejar un like Así que venga Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete!